Es muy importante, lo decíamos en la charla, la posibilidad de recuperar la épica del trabajo, la maravillosa épica del trabajo de nuestra patria con la formación de oficios. Y así que nuevos soldadores, en este caso nuevos electricistas, compañeros que van a poder generar la colocación de aires acondicionados, matriceros, torneros. Es importantísimo recuperar esos oficios en una Argentina que el neoliberalismo, lo primero que hizo fue destruir las escuelas técnicas, porque solo la especulación financiera era posible en una patria para pocos. Pero en esta Argentina de Néstor y Cristina se recupera la maravillosa épica del trabajo y hay que formar nuevos ciudadanos con este desafío. Gremios que durante la tragedia que vivió la patria llevaron prácticamente a tener 50.000 afiliados, hoy tienen más de 250.000, la UOMES, MATA. Y esa producción nos da una quita en la desocupación muy grande. Y para asistir a seguir bajando los índices de desocupación hay que formar ciudadanos. Es otro momento más que el SUTER nos tiene acostumbrados, es un aporte permanente que hace a lo que tiene que ver con la calificación de los trabajadores. Están durante todo el año pensando cómo generan posibilidades para que los trabajadores del SUTER se integren con más conocimientos, entendiendo que es una actividad de gran compromiso en nuestra ciudad, ¿no? Nosotros entramos por primera vez a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, de la mano de él como trabajadores, a firmar un convenio para créditos para nuestros compañeros y para nuestras compañeras. Y hemos logrado, la verdad que en estos últimos años, a través de un mecanismo que creó también el peronismo, pero ya muchos se habían olvidado en la Argentina, que son las paritarias y los convenios colectivos de trabajo, empezamos a discutir entre pares con el otro sector tan importante que es el capital, las condiciones de trabajo. Y hemos logrado realmente aumentos de sueldo que son muy importantes. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.